Hey, pero que pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a presentar el de pasar coches mejorado y ahora si va a poder ser un poquito mas masivo sin esa pinche pantalla negra infinita de la muerte pero antes que nada no olvides dejar ese punto de like, como también suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos y además si lo haces vas a tener buena suerte el día de hoy, yo que tu, mejor lo hago mi pana, te van a pasar muchísimos coches con ese truco y antes que nada vamos a empezar con los requisitos para este video, primero que nada vamos a ocupar lo que va a ser un centro de operaciones con el Space 3 almacenamiento de vehículos esto lo necesita tanto nosotros como nuestro compita que nos va a dar ese vehículo entonces acuérdense, el centro de operaciones si es importante para ambas personas de ahí vamos a ocupar un penthouse, un penthouse vamos a ocupar, esto solamente lo tenemos que tener nosotros y en el penthouse tenemos que tener comprado lo que va a ser el garaje obviamente porque vamos a ocupar mas que nada el garaje después de ahí vamos a tener una Oppressor MK2 si no la tienes obviamente con ese truco no te va a salir pero es necesario tener una MK2 ya si no la tienes pues obviamente la compra, su precio es el 2.900.000 y ya su precio normal es de 3.800.000 la verdad algo carita pero obviamente te van a pasar muchísimos coches con este truquito después de eso vamos a ocupar un coche que vamos a perder en ese caso yo te recomiendo que sea un LG RH8 ya que estos vehículos tan solo cuestan 0 dólares y ahora si ya cuando tengamos todo esto nos vamos a ir a la parte de opciones porque necesitamos una actividad que te la voy a poner en la descripción de este video entonces la vas a encontrar en la descripción aquí se van a ir a opciones, actividades actividades y aquí le van a dar mostrar todas mostrar, mostrar, mostrar a todos le van a poner mostrar mis panitas y ya cuando tengamos esto ahora si nos vamos a meter hacia el garaje del penthouse lo que conlleva el truco la verdad es sencillo no es nada del otro mundo y lo bueno que ya vamos a poder omitir esa opción de la pantalla negra infinita va a ser un poquito más masivo porque nuestro centro de operaciones se va a quedar en el mismo lugar ya no te va a teletransportar bunker a otro lugar random aquí como ven esa actividad es la que te dejé en la descripción de este video igualmente le dimos mostrar todos y por eso aparece ahí aquí lentico nos vamos a ir acercando al elevador cuando les dé esta opción van a bajar al casino hacia la opción del casino le van a apretar aquí flecha derecha y X al mismo tiempo como que te mete a la actividad y te mete al elevador pero cuando estemos aquí obviamente va a aparecer este pantallazo vamos a aparecer cayendo y que tenemos que hacer después de aparecer cayendo muy fácil bueno primero que nada hay que esperar a que caiga nuestro jugador aquí igualmente puedes abrir para caídas y acercarte hacia la parte del casino entonces aquí rápidamente 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 puse una cámara rápida para que no tardemos mil años en ese truquito entonces nos vamos a acercar al estacionamiento del casino aquí si quieren robar un coche pues lo pueden hacer es opcional para llegar un poquito más rápido porque si está bastante bastante lejos una vez que estamos aquí mis pandas se me olvidó decirles que su centro de operaciones y su opresor ya la tienen que tener pedida desde antes de empezar el truco antes de empezar el truco acuérdense pedir su centro de operaciones y su opresor tenerla ahí afuera y una camioneta la van a poner de esta manera ya cuando tengan la camioneta de esa manera van a agarrar lo que es bueno lo que va a ser la opresor y más o menos la van a centrar y van aquí despacito 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 aquí cuando les aparezca la opción de flecha derecha apretamos flecha derecha si les aparece eso aceptan da un pantallazo nos bajamos de la moto presidente del club y devolvemos lo que va a ser la moto o te vas a la parte de vehículos y ahí también puedes devolver lo que va a ser esta moto ya solo falta solicitar lo que va a ser el vehículo que vamos a perder en este caso yo te recomendé un LG RH8 ya que esos vehículos perdón nos cuestan tan solo tan solo cero dólares entonces aquí tenemos bueno yo tengo el búfalo también creo que el búfalo es gratis no lo sé no me acuerdo pero ahí le di al búfalo ya después cuando tengamos todo esto panitas ahora sí nos vamos a acercar al coche de nuestro amigo y él le tiene que dar entrar con amigos y crew se acuerdan que antes le tenía que dar entrar solo ahora no mis panas él le tiene que dar entrar con amigos y crew pero también es importante que aparezca su coche en el mapa ya cuando vean su coche en el mapita que ya está ahí cerca entonces ahora sí se suben al vehículo de su amigo y nuestro compita lo que va a hacer es eso darle entrar con amigos y crew entonces aquí nos subimos aquí lo vamos a observar lo vamos a observar y vean cómo se acerca a su centro de presiones cuando está ahí de él cerca le voy a dar a entrar con amigos y crew y ahorita van a ver la magia listo papá ya tenemos un nuevo coche así de fácil así de sencillo al momento bueno en ese momento nuestro compita nos tiene que invitar al centro de operaciones todavía sigue siendo esa parte que él nos va a invitar a su centro pero lo bueno que ya no los va a teletransportar hasta el búnker o en una zona muy muy random aquí nos llega la invitación de nuestro amigo la aceptamos y obviamente vamos a aparecer en su búnker tan solo nos bajamos y ya tendríamos ese nuevo vehículo ese nuevo coche muy bonito muy lindo y también cabe recalcar que aquí hay de dos partes algunas veces van a aparecer así como nosotros que literalmente nuestro amigo le dio entrar con amigos y crew y nos mete al centro y hay otras veces que cuando le da esa opción a nuestro amigo a nosotros nos baja el vehículo y el vehículo respawnea en otro lado si les llega a pasar eso que nos mete al centro de presiones y el vehículo respawnea en otro lado pues nuestro amigo tiene que bajarse del centro de presiones es buscar ese vehículo acercarse con nosotros y al momento de nosotros subirnos al vehículo ese se va a teletransportar hacia tu centro y ya estaría también esa parte del truco muy sencillo muy fácil para todas las edades para que lo intentes ahora mismo para que te pongas a traer porque ese truco es un poquito un poquito más masivo igualmente te recuerdo que el discord oficial del canal lo vas a encontrar en el comentario fijado de este video donde puedes encontrar gente de tu plataforma para traer coches acerca de yo por calle o una por bootcamp a lo mejor estás a probar que es jugar con alguien pues ahí puedes encontrar gente de tu plataforma porque obviamente tenemos de xbox, pc y playstation y bueno si este video te ha gustado o te ha servido no olvides dejar ese bonito like como también comentar ahí abajo lo que tú quieras que te va a estar dando un enorme corazón comparte este video con tus amigos y lo más importante suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos mi nombre es Alexander y nos vemos la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.